El Señor nos habla a través del libro del Éxodo A una cierta distancia y la llamó carpa del encuentro Así todo el que tenía que consultar al Señor debía dirigirse a la carpa del encuentro que estaba fuera del campamento Siempre que Moisés se dirigía hacia la carpa todo el pueblo se levantaba Se apostaba a la entrada de su propia carpa y seguía con la mirada a Moisés hasta que él entraba en ella Cuando Moisés entraba la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la carpa del encuentro Mientras el Señor conversaba con Moisés Al ver la columna de nube todo el pueblo se levantaba y luego cada uno se postraba a la entrada de su propia carpa Y así entonces continúa esta palabra del Señor Qué interesante en primer lugar Moisés con este gran privilegio El hecho de erguir, de colocar la carpa Significa traer la presencia de Dios en medio del pueblo Y es tan interesante porque es Moisés el que está ayudando al pueblo Al final de cuentas cuando te está diciendo que Moisés es el que va a erigir O es el que toma, tomó, pone, coloca la carpa del encuentro en medio del pueblo Dice en la medida en que Moisés se iba hasta entrar Dice que todos se apostaban, miraban, seguían con los ojos Esto significa primero que tenemos que ofrecer a Dios Pero por otra parte también tenemos que ser capaces de estar atentos De mirar, de observar y sobre todo de obedecer Lo que el tendo está, nos trae, porque nos trae palabra de Dios Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén El Padre y el Espíritu Santo